Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Listos para el viernes de round? Vamos a cerrar semanita con todo. Miren quién me acompaña hoy. Ella es... Grecia. Grecia. Un aplauso para Grecia. Para que vean que en casita todos nos podemos activar, ¿ok? Invita a tus hijos, a tus sobrinitos, quienes estén ahí contigo. ¿Estás lista, Grecia? Sí. Sí. Ok, excelente. Vamos a empezar. Pero antes que todo, recuerda, te vamos a dejar aquí el link del calentamiento. Hazlo y aquí te esperamos para empezar. Ok, ya que calentamos. ¿Lista? Sí. Vamos a empezar con round. Recuerda que trabajamos 30 segundos y descansamos 30 principiantes. Trabajamos 40 y descansamos 20 intermedios. Trabajamos 50 y descansamos 10 para avanzado. Ahorita vamos a hacer 40-20. ¿Ok? Vamos a esperar la musiquita y vamos a empezar. Tu primer ejercicio van a hacer 4 golpes, bloqueas y bloqueas. Y mira, hay que rotar bien estos piecitos. 4 golpes, bloqueo arriba y bloqueo arriba. Ok. Vamos a descansar. Vamos a descansar. Nosotros tenemos aquí la música de 40-20. Si tú lo vas a hacer 30-30, pones tu cronómetro en tu celular. ¿Lista? Prepárate. Vamos a tirar golpes. 4 golpes, bloqueo y bloqueo. Vamos. 1, 2, 3, 4. Ah, bloquea arriba. No te peguen en la cara. 1, 2, 3, 4. Bloquea arriba. Ah, eso. Protege tu cara. Bloquea. 1, 2, 3, 4. Uy. Eso, bien. Protege tu cara. Ah, ah. 1, 2, 4. Protege tu cara. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bloquea. Excelente. Vamos. Estamos trabajando 40-20. Pega. 3, 2, 1. Rest. Excelente. Descanso. Nos seguimos moviendo. Vamos. Vamos. Siguiente moviendo. Siguiente moviendo. Lo que tú quieras. Y este que te gusta. Yo recuerdo que te gusta. O este. ¿Cuál otro te gustaba? 5, 4, 3, 2, 1. Rodillas y patada atrás. 1. Y patada atrás. 1. Patada. 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 Eso. Empújale atrás. Empújalo. Que no se acerque. Empújalo. Empújalo. Si está muy intenso. Toca el piso. Toca el piso. No pasa nada. Uh. Venga. 6. Vamos. Arriba. Y patada. Arriba. Eso. Pégale. Ah. Pégale. Y patada. Pégale. 1. Rest. Y descanso. Vámonos. ¿Cuál era? Aquí. En casa. Si estás muy cansadito. Si estás muy agitado. Aquí en guardia. Vamos al piso. Ok. Empújalo. Empúja el ombligo hacia el piso. Y quédate. 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 Eso. Ten cuidado que tu cabeza no se pegue. Tu verbilla no se pegue al pecho. Deja un espacio aquí. Empújalo. Empújalo. Ombligo hacia el piso. Quédate. Vé. Eso. Quédate la espalda boca. Y. Mira. Los brazos son solo para distraer la mente. Ey. Aplaudir. Distrae la mente. De repente está muy intenso. Regresa al centro. Y vuelves a agarrar impulso. Vuelves a agarrar valor. Tú. Extiendes. Excelente. Bien. Ya nada más dos. Te vas a poner en guardia. Vas a bajar en una sentadilla sumo. Y cambias la guardia. Y otra vez sentadilla sumo. Ok. Esperamos la música. ¿Lista? Five. Four. Three. Two. One. Vámonos. Sentadilla. Y cambio. Eso. Sentadilla. Y cambio. Sentadilla. Y cambio. Sentadilla. Cambio. Excelente. Mira. Eso. Lo puedes hacer rápido. Así como Grecia. O lento como yo. Ey. Cambio. Bajo. Cambio. Bajo. Cambio. Bajo. Ey. Recuerda bajar brazos. Baja el cocci. No la espalda. Uh. Repara las piernitas. Eso. Three. Two. One. Rest. Uh. Siguiente moviendo. Siguiente moviendo. Salta la cuerda. O pega. Imagina que hay una pelota aquí. Hay un baltito. Lo que tú quieras. Y lo vas a saltar. Five. Four. Three. Two. One. Vámonos. Go. Uh. O puedes. con a ella hasta arriba y vamos tú o aquí ¡Flexionada! ¡Eso! ¡Sin perder el glamour! ¡No lo dejes caer! ¡No lo dejes caer! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo a Denise ¡Échale! ¡Echale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Excelentísimo! ¡Un minutito de descanso! ¿Cómo estás? ¡Estoy cansada! ¡Cómo! ¡Estás re joven! Ok, mientras descansamos, acompáñanos a ver esta cápsula de ¡Entrena tu mente! Para adoptar una vida saludable, los cambios en tu ejercitación y nutrición son la clave. ¡Vámonos! ¡Golpes! ¡Cuatro golpes! ¡Ok! ¡Ya descansaste! ¡Ya viste la cápsula y regresa! ¡Ya nuestra música ya empezó! ¡Cuatro golpes! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Y arriba! ¡Vamos! ¡Perdóname! ¡Cambia de guardia! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y mira los pies! ¡Levanta esos taloncitos! ¡Pah! 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 ¡A tu ritmo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Grecia! ¡La joven del equipo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tres! 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 ¡Rodillas! ¡Pah! 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 ¡Vamos! ¡Faltada! ¡Cambia de pierna! ¡Cambia de pierna! ¡Rodilla y la otra patada! ¡Eso! ¡Rodilla y la otra patada! ¡Una rodilla y la otra patada! ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Siguiente moviendo! ¡Ya! ¡Tres ejercicios! ¡Vamos al piso! ¡Vamos al piso! ¡Y apuca el ombligo! ¡Que se quite el muquito que está en la espalda baja! ¡Recuerda que hay un espacio entre los mini perros! ¡De cuidado de no forzar mucho! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¿Quieres quedarte aquí? ¡Ya estamos empezando! ¡Puedes extender un poquito más! ¡Vamos! ¡Pusa tus manos! ¡Va! 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 ¡Tah! 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 ¡Vamos! ¡Que no se quite este! ¡Falda, da! ¡Piso! ¡Tah! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Si necesitas! ¡Toma el aire! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Y luego! ¡Tah! 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 ¡Y! ¡Excelente! ¡Vamos de pie! ¡Ya solo dos ejercicios! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Tah! y cambio de guardia, como si el tren inferior tuviera vida, mira, solito hacemos el tren inferior, lista, si, bien, vamos, setadilla, y cambio de guardia, setadilla ahí, cambio de guardia, eso, mira, puedes hacerlo en uno, así como Grecia, puedes hacer tu cambio, 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 hey, venga, eso, Grecia, vamos, ya lo vas a sentir, ay Diosito, que te vean como se siente, uno más, y lista, vas a brincar la pelotita, el banco, lo que tú te imagines, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, mira, puede ser con rodilla flexionada, brinca ese banquillito, es así, a lo que te imagines ahí, si ves un poquito más, extiende la pierna, extiende la pierna, si tu cuerpo te permite subirla un poquito más, súbela, súbela, sin perder el glamour, que no sea esto, abajo, dale, dale, esa piernota que tú tienes, dale, saca la gimnasia, eso, hey, chocala, gente, dos vueltecitas para principiantes, 3 a 4 para intermedios, 4, 5 para avanzados, ya terminamos, date un aplauso, la primera semana del año, bien hecho, y si ya empezaste, no te rindas, continúa, ok, no va a ser fácil, obviamente no, te vas a sentir cansado, sí, pero dale unas semanitas, 2, 3 semanitas a tu cuerpo para que se vaya adaptando, vas a ver qué bien te sientes, vamos a inhalar, recuperamos la frecuencia cardíaca, inhalo, eso, brazo derecho del frente, y lo abrazo, y cambio, sigue controlando tu respiración, el corazón se quedó bien acelerado, haz de cuenta que viste a tu crush, ok, respira, bien, vamos a un ladito, un desplante lateral, eso, apoya bien tu talón, glúteos hacia atrás, ten cuidado que no se levante el talón, atrás, y vamos del otro ladito, eso, ahora abre las dos piernitas, y empújalas, excelente, muy bien, inhala y exhala, recupera, tu frecuencia cardíaca, y tu respiración, subimos redondito, inhalo profundo, sacudo, piernitas, brazos, te das un fuerte aplauso, recuerda seguirnos en todas nuestras redes, dale campanita y en el canal de YouTube para que te lleguen los avisos cada que hay un nuevo video, muchas gracias a Grecia que nos acompañó hoy, nosotros somos Depórtica y juntos estamos perfeccionando tus conocimientos.